Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar el programa Hulk. En primer lugar tendríamos que descargarnos el programa y una vez descargado tendríamos que abrirlo. Una vez abierto yo voy a coger un ejemplo para explicar cómo funciona este programa. Voy a coger un ejemplo de un pequeño y medio terciado. Bueno, aquí tenemos los datos generales. En primer lugar tenemos datos administrativos. Sería rellenar un poco todos los documentos y la parte más importante estaría aquí abajo que sería norma clave, gente. Para ver si nuestro edificio cumpliría tenemos que coger, por ejemplo, si nuestro edificio fue construido en 2008 pues tenemos que coger el CT del 2006, con la normativa vigente de ese año del reto 2007, ya que fue con esa con la que se construyó y si coge un otro normativo, pues por ejemplo, cumplimiento de requisitos medioambientales. En el periodo de construcción pues tenemos que coger los años de reconstrucción, que sean de 2006-2013. La referencia catastral la tendríamos que buscar en el enlace del catastro poniendo la dirección del edificio y nos saldría. Los datos del certificador serían los datos del técnico. Bueno, en datos general lo más importante sería la primera pestaña, que sería la definición del caso. En nuestro caso, en el caso de un edificio existente, le queremos una impresión, pincharemos, pero aquí, en este elemento, lo que quisiésemos, lo tendríamos que pinchar aquí. En la localidad, ya hemos puesto Canarias, Tenerife, bueno, la zona climática es la parte más importante de la localidad, es un alfa 3 y es extrapenisular. Aquí en el tipo de edificio pues sería un terciero pequeño y mediano, con unos rendiciones por la 1 y la intensidad media de 12 horas. La fuente de energía nos sale por detrás, mira, nos sale este cuadro siempre, que nos dice los tipos de energía, la energía primera y total, el primer año no renovable y el CO2, pues nos saldría aquí. Ya que nuestro edificio no genera energía eléctrica ni el autoconsume, pues damos cero. En las opciones generales del edificio, pues los elementos que se han prestacionado y definirse los huecos, pues los aplicaremos en verano de junio-septiembre y las imágenes tendríamos que descargarlas, le daremos a examinar y se nos apareciera la imagen, tendríamos que poner aquí una imagen del edificio y un plano de la situación, con las anotaciones que querremos oportunas y la fecha de la visita al inmueble, que sería este, por ejemplo, este día. Le damos a detectar y ya tendríamos esta parte, le damos a guardar y se nos guardaría esta parte de datos generales. A continuación, en la edición geométrica del edificio, yo tengo este terciario. Este terciario, para realizar este diseño en 3D, si pinchamos aquí, por ejemplo, todo nos vuelve. El edificio en 3D, tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle aquí, en gestión de planos, a cargar y tenemos que descargarnos nuestra plantilla en AutoCAD o en otro programa de planos. Yo voy a coger un plano para enseñarles cómo se hace. He cogido este plano tipo, nos tendríamos que descargar nuestro fichero de AutoCAD. Lo daremos aquí, a cargar, lo pinchamos, lo vamos a aceptar y nos saldría nuestro plano en 2D. Nos saldría nuestro plano tal cual está aquí, aquí, empezando por la coordenada 0,0. Bueno, una vez que tengamos esto, sería muy fácil. La primera parte que tenemos que hacer sería añadir unas coordenadas a nuestro pequeño terciario, que las coordenadas se añadirían aquí. Sería pinchar en el punto que quisiera, le damos añadir y ahí aceptar. En nuestro caso, el primer recorrido sería sobre los puntos, sobre la parte, digamos, exterior del edificio, empezando por el eje 0, que nosotros escogeríamos este. Sería, pues, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí como un hueco, otro aquí, otro aquí, otro aquí, bueno, etc. Lo vamos rellenando y nos saldrían estos círculos azules que, si podemos observar, aquí tenemos unos cuantos. Pues ese sería el primer barrio de coordenadas. Le daríamos aquí, a crear planta, para tener nuestra planta. Como ya tengo una, no la crearé, pero aquí no sale la altura de los espacios, la cota, etc. Le damos a aceptar y ya la tendríamos. Y en nuestro plano, en este plano, tendrían los puntitos. Ahora queremos ver las particiones interiores y demás. Pues tendríamos que dar otro barrio de coordenadas, pero esta vez por las particiones interiores, por los muros de dentro, las puertas, etc. Pero recorriendo todo. Una vez que tengamos esto, en nuestro caso, en este edificio, si nos fijamos, tenemos aquí dentro dos puntitos. Pues esos dos puntitos estarían aquí dentro. Le damos a crear tanto espacio como muros. Se va pinchando estos dos botones y ya se nos crearía, como digamos, la visualización 3D. Una vez tengamos esto, bueno, una vez que tengamos esto, vamos rellenando poco a poco. Aquí en este botón le damos a crear forjados automáticos, que sería muy fácil. Se va a pinchar y se nos crearía automáticamente. Y en crear forjados simulares igual, ya que es un rectángulo, pues se nos se nos crearía igual. Si no hay, por ejemplo, estos bonitos que le hayan añadido para las sombras, pues se ve aquí, pues, en línea auxiliar, pinchamos y vamos guiando al cursor para crear estos rectángulos. Aquí, en visualización del bol de edificio, pincharíamos y estas serían todas las partes de nuestro edificio, tanto muros como suelos y ventanas, etc. Para crear esta ventana de esta fachada, pues, por ejemplo, esta fachada sería esta, que se nos sale en rojo. Pues para crear la ventana, en todas las partes del edificio, pues, pinchamos el botón derecho, pinchamos, le daríamos a editar, aquí nos sale por la absorbidad del muro, con hueco, bueno, yo he cogido la absorbidad 070, para crear el vidrio, pinchamos aquí, escribimos el vidrio que queramos, le añadimos las medidas, y le daríamos a aceptar, y se nos quedaría el hueco azul, que sería la ventana, en este caso, esta parte. Una vez que tengamos esto, le damos, le haríamos a guardar para que no se borren los datos, y a continuación tenemos aquí una base de datos muy buena para todos los materiales, los materiales opacos o semitransparentes, dentro de cada material, de cada, de cada opaco o semitransparente, tenemos los materiales y productos, y cerramentas y particiones interiores, y aquí en semitransparentes, vídeos, marcos, huecos y los cenarios. Entre cada uno, por ejemplo, en vídeos, nos saldría una librería de dobles de bajo inmersibilidad, tal, pues, pinchamos, y aquí tenemos varios elementos aquí, cada uno, con datos acuerdos a lo que quede, al material. Por ejemplo, en materiales y productos, por ejemplo, en aislantes, perdón, aquí tenemos, a lo mejor, arcilla expandida, polestire, no expandida, tal, pues, aquí pinchamos y cada uno tiene una absorbidad, una expresión, una conductividad, etcétera. Yo ya los tengo metidos, pero bueno, a la hora de realizar el edificio, pinchamos, le damos a aceptar, y se nos quedaría guardado el este, el aislante que deseamos. Y en la parte de abajo tenemos puentes térmicos, que el tipo de puente, pues, es el que queramos, tanto Hamas como de Inteles, Alfeiza, forjada interior, esquinas, bueno, yo he cogido frentes de forjado. Pinchamos y ponemos un material de valor por defecto, que es el valor del 097, el valor dado por usuario, que yo en este caso es el ejecutivo comentario, y si tenemos el catálogo con la longitud, la longitud restante, la, eh, la tramitancia del vuelo y los pesos de forjado, lo escribiríamos y lo añadiríamos. Yo doy valor dado por usuario, le doy a aceptar, y ya tendríamos esta parte. Le damos a guardar, y ya tendríamos nuestro edificio entero aquí. Le damos a guardar, y ya tendríamos esta parte. ¡Gracias! ¡Gracias!